... Bienvenidos a Sportalacantío y vamos rapidísimo porque tenemos muchísimas cosas que contar. Vamos a hablar de baloncesto femenino, lo vamos a hacer con el baloncesto San Blas. Vamos a hablar de rugby con Acra que ya ha acabado la temporada y os vamos a presentar a una de las mejores parejas del circuito femenino del World Padel Tour. Pero antes, todo lo que decía Lluís Planaguma en sala de prensa. Cuatro partidos, después de estos cuatro termina la competición y lo que has hecho durante muchos meses se ve reflejado en resultados y esos resultados son los que te dan haber cumplido los objetivos. Yo creo que evidentemente es el tramo final, es el tramo decisivo para todos los equipos además. Esta temporada en el grupo tercero no hay nada decidido, con lo cual son cuatro jornadas que puede pasar de todo y muy emocionantes para todos. Tanto para la gente que está afuera como para la gente que trabajamos dentro. Bueno, vosotros conocéis ya la mentalidad de este grupo, la mentalidad de este equipo, ¿no? Nosotros vamos a ir a Peralada a ganar, vamos a intentar conseguir los tres puntos y una vez termine el partido y hayamos hecho lo que hayamos podido hacer para conseguirlos y los hayamos conseguido, pues con lo que hayan hecho los rivales veremos qué da. Pero no pensamos en nada más que no sea jugar, ganarlo y volver de Peralada con tres más y un partido menos. Ya os lo contábamos al principio del programa, que teníamos una entrevista pendiente. Queríamos seguir hablando de baloncesto femenino y lo queríamos hacer con San Blas, que era el club que nos faltaba. Lo hacíamos ya cuando la temporada ha tocado a su fin, al menos en cuanto al primer equipo. Pero queríamos sobre todo saber cómo le van las cosas a un club que hace mucho por el deporte femenino y que lleva muchos años y es muy reconocido, no solo en Alicante, sino en toda la provincia y en toda la comunidad. Y lo queríamos hacer con su presidente, con Oscar González. Oscar, buenas noches. Buenas noches. Bueno, final de temporada en el senior. Si te parece empezamos por ahí, porque al final siempre empezamos. Por las más mayores habéis estado jugando por el campeonato, que es, como siempre me dices, el objetivo, el seguir en esta situación. Sí, realmente la liga se compone de dos partes. Uno en la primera fase, ahí es donde ganas el puesto en seguir en la misma liga. Y cuando te clasificas, te vienen los cruces con los otros equipos de Valencia, que es donde empiezan las aspiraciones hacia arriba. La posibilidad de jugar fase de ascenso a liga femenina 2. Un año estuvimos ahí metidos, lo que pasa que, bueno, luego la competencia es súper fuerte y realmente fuera de Alicante sí que hay muchos equipos potentes y realmente mucho potencial. Pero bueno, la idea es siempre conservar nuestra liga y a partir de ahí soñar hacia arriba. Me imagino que satisfechos por un lado, pero uno siempre se queda, ¿no? Con esta aspirita competitiva que siempre dice, un par de victorias más, aunque solo sean un par de victorias más. Sí, porque luego analizas la temporada, analizas la plantilla, analizas el equipo y, bueno, tenemos un equipo muy joven, muy joven con mucha proyección de futuro realmente. Entonces, esa es una de las cosas buenas. Y sí que dices, ostras, este partido que se ha perdido de poco o tal, con dos victorias a lo mejor, un poquito más, te metes ahí, ¿no? Pero bueno, es seguir intentándolo y no desfallecer. Los proyectos muchas veces tienen que empezar con un equipo joven que tiene mucho margen de mejora, ¿no? Me imagino que aprovecháis para decir, bueno, esto lo podemos mejorar y lo vamos a mejorar de cara al año siguiente. Sí, realmente nuestro objetivo es construir el señor de abajo a arriba. Nuestro mayor logro es que todas las jugadoras señor pertenezcan a la cantera del San Blas, que de hecho así son muchas, incluso en muchos equipos de la ciudad de Alicante hay jugadoras que han pasado por el San Blas. Y luego intentar mejorar algo, pues bueno, si se puede conseguir alguna jugadora que mejore siempre lo que hay. Hay más carencias en puestos de pibos, eso es donde siempre se busca un poquito por fuera. Pero bueno, confiamos mucho en la gente de dentro. Al final, muchos clubes, no solo en baloncesto femenino, sino en muchos deportes, tienen que mirar a la cantera porque casi no queda otra, ¿no? Es el modo más económico, además del que más orgullo puede dar a un club, de conseguir jugadoras de alto nivel, ¿no? Las que se han criado en el propio club. Claro que sí. Y a ver, esto es una estructura piramidal de abajo hacia arriba. Cuanta más gente tengas abajo, más posibilidades tienes de que vayan subiendo hasta arriba, vayan subiendo hasta arriba y consigas nivel en todos los equipos realmente, ¿no? Estadísticamente también a más jugadoras, más posibilidades de completar buenas plantillas. La salud es buena en San Blas a nivel de club. Ya no estamos hablando solo del equipo de PN, sino lo que viene por detrás, que es a lo que aspiráis que acabe en ese equipo. Sí, nuestro reto, nuestro objetivo es mantener un club estable con un número de equipos determinados. Este año tenemos 14 equipos, se puede llegar hasta 18, 20 sin problemas. O sea, es conseguir ese número estable de niñas que estamos ahí teniendo entre 180, 200 chicas, que es lo que hace que puedan mirar hacia abajo y poder decir, siguen equipos, siguen equipos, siguen jugadoras, siguen el club. Bueno, hablabas de 14, 18 equipos, hay más clubes en Alicante. La salud del baloncesto femenino en esta ciudad es muy buena para poder dar cabida a tres clubes que tienen sus propias estructuras. Sí, por suerte, sí, el deporte en baloncesto femenino se anima mucho a participar y realmente, pues, cuando no es por proximidad, por ejemplo, la gente que va a Cabo Mar, mucha gente por la playa y tal, siempre tienes algún club donde puedes practicar el deporte que te gusta, que en este caso es el baloncesto. Sí que es verdad que a veces piensas que puede que haya muchos equipos para la ciudad, para lo pequeña que es, que bueno, eso sería otro debate en otro programa o con mucho más tiempo, pero bueno, en principio sí que hay salida para que la chica, la mujer pueda integrarse en el deporte a través del baloncesto sin problema. Es un proyecto en el que, pues, no se para, me decíais que lleváis 30 años. Desde el año 1987, que fue la fundación del club y la idea es seguir, seguir y seguir para integrar a la mujer. Realmente es nuestra ONG, por así decirlo, sociedad sin ánimo de lucro y lo hacemos por ellas, realmente, porque ahí todos los que estamos trabajamos, trabajamos sin cobrar absolutamente nada y es como una especie de proyecto personal de ayuda a la mujer también. O sea, están nuestras hijas allí jugando, lógicamente, ¿no? Pero bueno, todos ahí trabajamos a una. Es uno de esos deportes que en la categoría femenina da cierta rabia ver todos los éxitos que se consiguen y lo olvidado que se está más allá de la selección española o de las jugadoras que están jugando en equipos europeos de primer nivel. Porque sí te da un poco de una sensación de olvido de lo que tenemos dentro y solo lo vemos cuando hay un campeonato importante. Claro, es un poco paradójico que tengamos éxitos a nivel de selección absoluta, pero luego conforme más desciendes hacia abajo se va dispersando el ruido que tanto necesita este deporte. Es una pena, porque a lo mejor al final acabas dependiendo de generaciones espontáneas que te salgan, te cumplan un buen año o dos años o tres, lo que les dure la vida deportiva, pero habría que replanteárselo, habría que replanteárselo, decir, vamos a aprovechar el éxito que se está teniendo arriba para trabajar a saco con la base. Luego hablabas de que hacéis por amor al arte, porque tenéis a las chicas jugando, porque muchos años, porque os gusta, porque os sentís parte de algo, pero obviamente la ayuda siempre es necesaria, la ayuda exterior, porque esto no se paga con la sonrisa de una niña. No, realmente no. A ver, en nuestro caso, por ejemplo, la mayoría del presupuesto se cubre con las cuotas. Esto es así, porque las ayudas que tenemos institucionales y de vez en cuando alguna empresa privada que te suelta algo para ir cubriendo, pues sirve para tapar agujerillos y desajustes del presupuesto que siempre existen desde el principio, porque si no, tendríamos que poner unas cuotas desorbitadas para poder pagar todos los costes que realmente se producen. Está claro que sí, tienes que ir haciendo muchos juegos de malabares para que exista esa relación entre lo que se está pagando por practicar deporte, conciliar deporte con estudios, no sea desorbitado y que sigan enganchados a eso y complementarlo con las ayudas que te llegan de fuera. Pero sería muy necesario, muy necesario, pues más ayudas, tanto institucionales como privadas. Me imagino que siempre hay tendencia a comparar cómo están en otros lugares. No sé si miráis el baloncesto femenino en Murcia, incluso en Valencia o en Castellón, y esas ayudas sobre todo privadas, porque me imagino que las públicas se parecen mucho, pero las privadas y la apuesta que hay por esos equipos, porque al final los equipos que están arriba también me imagino que tendrán un apoyo muy firme. Claro. A ver, nosotros por ejemplo, que jugamos contra Valencia muchísimas veces a lo largo del año, se nos cae la baba cuando vamos a la ciudad del básquet allí. Lo ideal, el mundo idílico sería tener eso aquí. Pero, ¿qué hace falta para eso? O que se enamore alguien del deporte femenino, del baloncesto femenino, o que coja una empresa y quiera estar, quiera que la asocien con la mujer, quiera que la asocien con el deporte femenino, o un grupo de empresas, no hace falta que sea uno, pero quizá falta un poco de, no sé si corporativismo o implicación empresarial alicantina, para con el deporte base quizá. Es lo que se detecta un poco. Y paciencia, porque a veces uno lo quiere hacer un año, pero luego si no obtiene o no ve el resultado que esperaba, dice, esto no es lo que yo creía, y esto es una planta que hay que regar desde que es una semillita. No, te cuesta muchos años, muchos años, el saborear ese éxito. Mira, nosotros ahora mismo somos el único club que tiene un equipo de cada categoría en autonómico. Eso es muy importante, porque, bueno, te sirve para recoger alguna ayuda de pistas, un poquito más de ayuda, pero eso cuesta mucho tiempo. Seguir manteniendo un equipo en plaza autonómica requiere mucho trabajo, o sea, desde abajo realmente, y que te llegue una generación y digas, ostras, igual esta no lo consigue, bueno, más bajita, pero bueno, con el trabajo de los entrenadores y eso. Sí, es cuestión, no es cuestión de toma, suelto la pasta, quiero esto ya, no. Hay que tener paciencia, realmente, y confiar en la juventud. ¿Y las federaciones? Quiero decir, al final, también ponen las facilidades necesarias para que se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Lo digo porque en otros deportes siempre hay clubes que se quejan de que las federaciones también ponen más palos en las ruedas que otra cosa. Bueno, a nivel de la federación de baloncesto, yo creo que hace lo que puede, realmente. Su implicación con los equipos, pues, incluso, mira, una de las formas que sí que pueda ser un poco indirecta es el intentar la formación de los entrenadores, por ejemplo, a través de los cursos que ellos hacen y tal. A nivel económico es difícil, realmente, o sea, a nivel económico las federaciones no... Pero bueno, dentro de sus posibilidades deportivas sí que te escuchan lo que reclamas y luego, bueno, a ver si se puede conceder o no conceder. Oscar, miramos al futuro. Yo me imagino que no paráis de planificar, pero cuando se van acabando las temporadas, ya vais pensando en proyectos para el año siguiente, en objetivos y demás. Mira, la temporada se suele decir que acaba con los partidos, ¿no? Todavía tenemos en equipos en competición. El Infantila, por ejemplo, se ha clasificado para la Final Four de la Comunidad Valenciana. Con lo cual, aquí tenemos varios equipos clasificados en preferente para jugar cuartos de final y octavos de final. Pero los que han acabado su competición de partidos, ahora empieza la planificación ya para la temporada que viene. Cuadre de entrenadores, chicas que pasan de cadete a junior, de infantil a cadete. Ahora viene un trabajo que realmente la temporada del año que viene empieza en mayo, no empieza ni en agosto, ni en septiembre, ni en julio. Y es casi más duro ahora que durante la campaña. Sí, sí, porque ahora tienes que hablar con entrenadores, hablar con chicas, por favor, contamos con todas, tal, toda esta vorágine que hay. Y bueno, proyectos de cara al año que viene. Seguir con los mismos objetivos, tener clasificados en cada categoría un equipo en autonómico. Si puede salir alguno más, pues alguno más. Seguir con la realización del torneo de baloncesto de Semana Santa, que este año hemos tenido la tercera edición. Trabajar ya para... Con equipos de fuera incluso. Sí, este año ha sido la primera vez. Ha venido un equipo de Irlanda, un equipo del Reino Unido, de Leicester y también ha venido un equipo de Finlandia. Más equipos de distintas zonas de España, de Palencia, de Zaragoza, de Cataluña, de Granada. O sea que realmente un torneo importante porque este año hemos tenido ya 280 acreditados. O sea que ya nos manejamos en unas cifras muy interesantes y sobre todo en unas fechas muy buenas porque también ayudan a la ciudad con el turismo. Hacemos un pequeño torneo de Alevín, benéfico, en Navidad, que todo el que participa aporta algo de comida. Y bueno, el hacer cosillas que vayan surgiendo para ir fomentando. Oscar, estaremos muy atentos a lo que hagáis la próxima temporada. Sé que hemos empezado tarde a hablar con vosotros, pero seguiremos hablando de cara a la próxima temporada y que vaya todo lo mejor posible. Nos alegra ver que tiene tan buena salud el baloncesto de las sombras. De acuerdo, muchas gracias. Nosotros enseguida nos vamos a ir al rugby, pero antes quiero que conozcáis a una de las mejores parejas mundiales del pádel. Somos una pareja nueva, recién hecha y bueno, aunque hayamos hecho dos finales, todos los partidos son duros, todos los partidos se puede perder y seguir con el foco en seguir mejorando que todavía queda mucho para hacer. Estamos teniendo una adaptación muy buena, es verdad que estamos entrenando bastante juntas, porque al principio es muy importante para conocernos. Sí, al ser un deporte en pareja, como es el pádel, es súper importante comenzar a verte compañera, llevarte bien, porque al final también pasas muchas horas. Tenemos el hándicap que no vivimos juntas, entonces además al ser pareja nueva, pues bueno, cuesta más sincronizarse cuando no estamos todos los días entrenando juntas. Entonces bueno, estamos haciendo desde enero mucho esfuerzo ambas para viajar Madrid-Barcelona. Estoy muy contenta con ella, estoy muy a gusto. Llevamos dos torneos, dos finales, la verdad es que lo hubiéramos firmado a principio de año. Lo que queremos es seguir jugando en ese nivel, seguir dando pasitos. Yo te diría que sí. Yo creo que la experiencia que puedo darle yo y luego esa ilusión, esa frescura que da una jugadora joven que tiene mucho hambre, que tiene mucho por seguir creciendo, bueno, pues yo creo que es una gran mezcla y ojalá tengamos un gran año. Bueno, a Alejandra no le gusta mucho esa palabra de veteranía, pero bueno, sí es verdad que estoy muy contenta que una jugadora con mucha experiencia haya confiado en mí, creo que me va muy bien. En esta etapa yo que tengo para crecer y para aprender muchísimo, es una jugadora que me puede ayudar muchísimo y quiero aprender mucho a su lado. Llevamos dos finales perdidas y queremos mejorar eso, así que un poco de revancha sí que tenemos ganas, pero bueno, al final tenemos que centrar en nosotras, en sacar nuestro mejor juego y si hacemos eso, pues podemos ganar perfectamente. Al final, el principio de temporada cuesta, cuesta que todas las parejas se vayan haciendo y bueno, sin duda hay muchas más que pueden pelear por estar en finales, así que como te digo, no hay que confiarse, hay que estar a full en cada partido y bueno, ojalá si podemos estar en más finales y contra ellas, pues sería genial. Fue especial para mí el año pasado Alicante, porque después del año 2017 lesionarme, romperme el ligamento cruzado, el año pasado este fue el segundo torneo del año y el primero llegué a la final, que todavía estaba bastante, bueno, pues todavía no estaba bien recuperada y el segundo torneo que fue Alicante lo ganamos, por lo cual los recuerdos que tengo de Alicante son inmejorables. Bueno, la verdad es que no se nos dio muy bien y a ver si este año me puedo llevar buenos recuerdos de Alicante. Se lo decía antes a Ari que vengo con esas buenas vibraciones de esta ciudad, me encanta y bueno, ojalá pudiéramos repetir, es mucho decir, pero bueno, vamos a por todas. Llevamos dos finales, estamos contentas con este resultado, pero queremos quitarnos esa espinita y aquí en Alicante a ver si podemos llevarnos el trofeo. Cada vez ese crecimiento, esa entrada de nuevos patrocinadores, todo ese apoyo que al final vamos teniendo y que el deporte va generando, al final eso es una rueda positiva que hace que cada vez más jugadores, y yo me incluyo, podamos vivir del pádel exclusivamente. Entonces, bueno, es cierto que todavía hay muchos que tienen que dar clases o tener otro trabajo. Somos afortunadas de poder dedicarnos a esto, de poder vivir de esto y la verdad que también nosotros siendo deportistas femeninas creo que tenemos la suerte porque hay muy pocos deportes que jueguen las chicas y que puedan vivir de esto. Quiero decir que la verdad es que estamos muy contentas. Bueno, imagínate, yo el deporte que llevo practicando desde los ocho añitos es mi pasión, siempre lo digo, que aparte de ser mi trabajo es mi pasión, con lo cual no puedo pedir más y me llena de orgullo y estoy encantada de que poco a poco se vaya viendo todo este crecimiento, clubes abarrotados, todos los torneos siempre cuelgan entradas agotadas. Todos los clubes están llenos, hay muchísima gente que juega, hoy hemos venido aquí a entrenar y había un montón de gente viéndonos y luego creo que para este gol de Tour de Alicante también está casi todo vendido. Yo creo que todavía no tenemos techo y esto puede seguir creciendo más. Bueno, pues yo desde aquí les animo a que vayan a ver este deporte, es un deporte muy divertido que la gente se lo pasa genial, tanto jugando como viéndolo y yo creo que es una muy buena oportunidad para ir a ver deporte y creo que se lo van a pasar muy bien. Venga, dejamos a un lado el World Padel Tour desde el que vamos a estar muy atentos a lo largo de estos días y os decíamos al principio que queríamos, y por eso íbamos tan rápido, tenemos muchísimas cosas hoy jueves, queríamos hablar de rugby. Se acabó la temporada para el primer equipo, quedan todavía en la base algunos equipos compitiendo del Acra. Ya sabéis que este año han vuelto a llegar a las eliminatorias y queremos hacer un repaso y lo hacemos pues con nuestros amigos porque ya me puedo ir yo y se pueden quedar ellos. Adel Caraz, buenas noches. Buenas noches. Pablo Toral, buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿cómo tenéis el cuerpo después de haber acabado la competición? Pues hombre, un poco con la sensación agridulce de que hemos hecho un buen trabajo durante la temporada pero de que al final no dimos el paso definitivo que debíamos haber dado en un partido importante y encima en nuestra casa y yo creo que un poco ese sentido de medio frustración de no haber podido seguir. Pero bueno, al final yo creo que también hay que abordar todo lo que se ha hecho durante la temporada que ha sido mucho. Pablo, no sé si tienes esa de haberte quedado a las puertas de otras semifinales. Mira, personalmente soy hipercompetitivo, la gente que me conoce saben cómo soy. Siempre juego a lo que juegue. Por eso te he preguntado. Voy a ganar y tiro a ganar y de navidades en adelante todos los partidos que hemos tenido hasta ahora, hasta la fase de la liga y demás no hemos estado bien del todo. Ha habido un gran partido que hicimos en la Vila contra un Vila B con jugadores que no suelen jugar en el A pero que entrenan con el A y bueno, al final tienen un buen nivel, que fue el partido fatídico en el cual se nos lesionó Zeus, que es nuestro apertura, nuestro 10, digamos el cerebro del juego de nuestro equipo, junto con el 9, con el IAS. La lesión de Zeus es un antes y un después, porque es el jugador por el que pasa todo el juego y todo el plan de juego y entre él y el 9, pues llevan un poco todo el sistema de juego de más rápido, más despacio, ahora paro, ahora cambio de lado, tal, un poco toda la estrategia de juego. Pero bueno, al final es un jugador que hay que sustituirlo con otro y entre todos tirar hacia adelante. Pero tanto antes como después ha faltado un punch en cada partido. Para mí ha faltado un punch, han habido jugadores que no, por H, por físico, por tal, no hemos estado al tope de lo que yo creo que podemos estar y al final, claro, cuando llegas a eliminatorias con equipos que están arriba, que se juegan lo que se juegan y tal, los fallos pasan factura y contra un equipo como Vino San Roque, que era un equipo muy compensado en delanteros y en tres cuartos, que ya nos había ganado el partido de Liga en nuestro campo, que era en la vuelta y ya nos habían ganado. Ya vimos qué es lo que era, pues claro, en el partido de eliminatoria con ellos de semifinales perdimos, bien perdidos. O sea, fueron casi claros dos eliminadores del partido, menos algunos minutos de primera parte y de segunda parte, pero bueno, merecieron pasar a la eliminatoria y es lo que hay. ¿De esto se aprende? Yo creo que todos los partidos se aprenden. Al final, como jugadores, yo creo que siempre te haces el planteamiento de lo que has hecho y de lo que no ha salido, porque al final yo creo que se aprende de lo que no sale, de lo que sale un poco lo dejas como, bueno, ya lo tengo hecho. Y eso como jugador siempre te hace aprender, pero bueno, das mucha rabia y en una persona tan competitiva como Pablo, yo creo que todavía más, porque dentro del campo él le pone todo ese punto de honor y saca toda esa rabia, otros jugadores lo hacen de otra manera, pero yo creo que eso, que es un punto de aprendizaje para el jugador. En principio en el club, como te he dicho, yo creo que el trabajo está hecho y yo creo que ha sido un buen trabajo, pero bueno, luego a nivel de jugadores pues sí que nos ha faltado, como dice Pablo, ese pequeño punch al final de muchos, que por cuestiones físicas, por lesiones, por otras cosas, pues no hemos llegado. Es que Pablo, te dicen, sí, esto puedes aprender para el año que viene, pero el año que viene queda tan lejos, ¿no? Me imagino, cuando eres tan competitivo dices... Cuando eres tan competitivo, cuando tienes ya, entras en ciertas edades, como en mi caso, en el que ya, pues cada temporada es casi como un regalo, que no sabes el año que viene que te va a deparar, porque siempre pueden haber lesiones y demás, que nunca se piensa en eso, pero pueden llegar. Pero bueno, al final yo pienso en el ahora, en el hoy, en la temporada que acabamos de terminar, creo que ha sido un año en el cual el primer equipo, el equipo que ganó la liga, Cullera, no estaba muy lejos de nosotros, era un equipo superior a nosotros, un equipo con fichajes y demás, pero no estaban lejos de nosotros, creo que con un gran partido en la final se les podía ganar, ya lo comentamos aquí el último día que estuvimos, porque el equipo del año pasado sí que era muy superior, era muy difícil conseguir ganarle y aún así les conseguimos plantar cara en la final. Pero bueno, este año yo creo que haciendo un gran partido en la final podríamos haber estado ahí. Vuelvo a remarcarlo, con la lesión de Zeus, con la lesión de Paco, nuestro talonador normalmente titular y demás, aparte de Rubén y otras lesiones que, bueno, en este deporte como en todos, surgen, ¿vale? Muy dada lesión. Pero bueno, es cierto que la ausencia de un jugador tan importante como Zeus, pues marca, marca mucho, esto te viene a ciertas limitaciones, pero bueno, ocupó su lugar Miguel, un chaval joven que viene de la cantera, que es su primer año en el equipo senior, que ha hecho una grandísima temporada tanto de asistencia de entrenamientos, en intensidad de entrenamientos y luego en intensidad de partidos, jugando de lo que haya jugado, ha jugado de ala, ha jugado de zaguero, aunque al principio no quería porque él viene de jugar de nueve con los S18. Al final, el entrenador consiguió, José Mendoza entendió que él era el mejor capacitado para ocupar la posición de Zeus con la ausencia de Zeus y no lo hizo mal dentro de la posición, está claro, tiene que forjarse también dentro de esa posición, igual que de otras, es un jugador que viene de abajo, pero bueno, yo estoy contento, súper contento con jugadores que vienen así, que vienen desde abajo, el trabajo que se está haciendo en el club con toda la cantera y que vayan llegando jugadores así, jugadores que vienen del S18 directamente al primer equipo o están jugando en el Emerging y forjándose para trabajar para luego subir al primer equipo. Jugadores que vienen de cantera y jugadores que se incorporan al Emerging, sean ellos que vienen de otras disciplinas o de otras ciudades y que vienen a vivir aquí y acaban en nuestro club y están viniendo también a jugar con nosotros. Entonces, esto es lo positivo de la temporada, por supuesto. Tampoco es una mala temporada, porque al final hemos estado ahí luchando otra vez por la Liga, hemos caído eliminados en semifinales, o sea, no es una mala temporada, pero creo que podríamos haber dado un punch más. Quizás por la comparación, ¿no? Me imagino. Uno tiene que comparar con la temporada anterior y siempre quiere subir un escarroncito, ¿no? Lo normal es siempre un pasito más, un pasito más. Por eso quizás deja peor sabor de boca. Si el año pasado hubiera ido peor, a lo mejor no estarías con esa sensación tan agridulce. Sí, a ver, nosotros desde hace, creo que recordar que son siete u ocho años, que fue la primera vez que de iniciar una temporada con el objetivo de salvar la categoría y mantener la categoría a ese mismo año, cuando el objetivo era salvarla, estuvimos luchando por la Liga. Y creo que ha sido el año que casi más cerca lo hemos tenido, creo que aquel partido en La Cigüeña con estudiantes. Se me ponen todavía los pelos de punta con estudiantes. Si hubiera tenido cinco minutos en más el partido, nos lo hubiéramos llevado, porque empezamos un poco atenazados en la primera parte. Pero bueno, al final, desde ahí hasta el día de hoy, todos estos años que han pasado, cada año hemos estado en los puestos de arriba de la clasificación de la Liga. Esto quiere decir que se está haciendo un trabajo bueno. En el club todas las categorías inferiores están compitiendo, van llegando chavales cada año. Nosotros ya estamos viendo, ahora cuando empieza a terminar la Liga, preguntando a David y a los entrenadores de los S18 y a José, que es el director deportivo, qué jugadores del S18 el año que viene pueden venir directamente al primer equipo o qué jugadores van a ir al segundo equipo pero tienen opción de entrar en el primer equipo. Al final, a base de todo esto, son jugadores de rugby que hacen cosas naturales porque llevan jugando desde pequeños o muy pequeños. Y esto te da una intensidad, un volumen de jugadores que al final este volumen de jugadores son los que te pueden dar muchas más opciones de cara a ausencia por trabajo o por lesión o por lo que sea, de que un jugador se ha sustituido por otro, como nos ha pasado en gran parte de esta Liga. Muchas veces se han realizado cambios y el jugador que ha entrado ha estado igual o mejor que el que ha salido. Es lo mejor del año esa buena salud de la que habla Pablo del club porque al final, más allá de los resultados que puedas tener una temporada, el crecimiento de la estructura, el tener cada vez más jugadores de los que echar en mano, los equipos femeninos, eso es probablemente lo que más satisfacción nos ha dado en esta temporada. Yo creo que sí, el ver cómo las escuelas tienes, vas al campo y tienes lleno de gente todas las categorías y estás trabajando con ellos y luego tienes gente que está en la selección, como nos ha pasado con las chicas, que tenemos hasta tres chicas han entrado en las selecciones valencianas, pues la verdad es que te da esa alegría y ver cómo funciona todo. Pero yo creo que es eso, es parte del trabajo que llevamos haciendo y ver que lo estamos haciendo bien porque sigue creciendo y sigue, como dice Pablo, llegando gente arriba con unas buenas cualidades en cuanto al juego y yo creo que al final somos un club de rugby que intentamos promocionar el rugby como deporte aquí en la ciudad y el vernos crecer yo creo que es una de las mayores satisfacciones. En ese sentido, como entrenador, como jugador de que yo empecé hace mucho tiempo y éramos cuatro amigos, por decirlo de alguna manera, y ver todo esto cómo se evoluciona realmente para nosotros es un regalo. O sea, yo creo que es lo que más se valora dentro del club. Si hubiéramos tenido el otro regalo también, el tener al equipo luchando esa liga o pudiendo estar arriba, pues mejor. Pero si no se puede, yo creo que hay un fondo ahí que se está trabajando muy bien y creo que debemos considerarlo como un gran regalo todas las temporadas. Esta pregunta os la haré cuando volváis al principio de la próxima temporada porque sé que volveréis. ¿Habéis pensado ya o tenéis pensado, el año que viene me gustaría? No sé si ha dado tiempo a ese deseo, todavía estamos intentando digerir que se ha acabado la temporada. Yo creo que el año que viene mi ilusión es que siga creciendo el club y que sigamos teniendo muchas más categorías y muchos chavales. Y mi ilusión también, el año que viene igual se da de chavales que yo he estado en la cantera formándolos que ya den el paso a estar en el senior. Y esa va a ser a nivel personal esa ilusión mía, pero yo creo que a nivel de club el ver que ya toda esa gente empieza a incorporarse. Arriba yo creo que es una ilusión grande el ver a toda esa gente. En cuanto a lo demás, yo creo que también va a depender de nuestro trabajo a lo largo de la temporada. Entonces yo creo que no hay ponerse topes arriba, seguir trabajando, pero nuestro tope un poco de los últimos siete años o nuestro sitio, yo creo que debe ser estar luchando por la liga. Después de los últimos siete años, yo creo que tiene que ser por ahí. Pablo. Sí, sí, el objetivo a nivel club es seguir trabajando como se está haciendo, conseguir mantener todas las categorías compitiendo, que esto ya es una realidad, pero bueno, hay alguna categoría que está un poquito más floja en cuanto a cantidad de jugadores, terminar de forjar esto para hacer grandes grupos en cada una de las categorías. Y luego, bueno, los equipos senior, tanto los dos masculinos como el femenino, bueno, seguir a la batalla, a competir, a tener gente compitiendo y luego el primer equipo, que es un poco el estandarte del club, pues seguir otro baño más a luchar por la liga y a estar ahí, ¿no? Y seguir forjándose de jugadores que vienen desde abajo es algo muy bonito. Al final cuando gente que lleva, David, muchos años más que yo en el club y a mí me pasa, pues a él más todavía, cuando ves gente que esto lo hemos trabajado nosotros, como que lo has creado tú y están ahí en el primer equipo y jugando de titular. Eso no tiene precio. No. Amigos, nos vemos en la temporada 2019-2020, si os parece, y a ver si damos ese pasito más. Ya sabéis que estéis invitados de las formas a venir cuando queráis, cualquier cosa que haya que hablar de Rupi. Cuando queráis, venís y aquí seréis bien recibidos. Bueno, gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros nos marchamos mañana a más. Es por Talacantí en modo tertulia. Buenas noches.